Incluso las reticencias que existían por algún partido de centro-derecha como el Ciudadanos, yo creo que se están aparcando. A mí me parece que es un proceso lento, porque no tenemos que olvidar que probablemente la cultura de los pactos en Centro Europa y en otros países como Italia se ha llegado desde hace mucho tiempo, pero en el nuestro no ha sido tan necesario, digamos, un poco en el ejercicio de la política. A mí me parece que es un proceso de maduración. Y por otra parte tenemos que congratularnos en el hecho de que bajemos de la macropolítica a la política que nos afecta a todos. Es decir, que comience esta tertulia hablando ya de cosas concretas, es decir, no de la destrucción de España ni de los planteamientos ideologizados del Partido Socialista o tal, sino de hecho de algo tan evidente que nos va a afectar a cada uno de nosotros, que es la subida o la bajada de impuestos, en Madrid en este caso, a mí me llena de satisfacción. Y por último, el tema de Madrid. Yo creo que Gabilondo cometió un error terrible en la campaña electoral. Anunciar a la ciudadanía que iban a subir los impuestos, a mí me parece que le ha restado posibilidades reales que tenía en la comunidad. Y por otra parte, las negociaciones que deben de estar desarrollándose de una manera muy discreta por parte del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, yo creo que debe de llegar a buen puerto porque el icono, lo que tú has llamado las joyas de la corona, que son la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, el que lo dirijan, el que lo lidera el Partido Popular, afecta también, digamos un poco, a la imagen del resultado que se recibió el 26 de mayo.